hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a holy magic century y ahora sí vamos a ir a vamos a salir de limen y me dio por explorar el castillo de limen y sus alrededores porque ahí podría encontrar cosas interesantes y tenía razón encontré cofres y por supuesto espíritus y los espíritus estaban en los lugares más recógnitos como desde cerca de la estatua hasta por dentro de la estatua del jardín en uno de los lados como en las aquí hay vamos a presentar ese movimiento la avalancha y mira qué potencia si no fueran de fuego bueno quizás podría intentar con pilar de fuego si la avalancha es aleatorio aleatoria lo cual no debería confiarme mucho en eso su rango su el momento en que da eso es algo aleatorio y si por mala suerte por desgracia no le da así que bueno lo terminamos con el pilar del agua como decía los espíritus están en el en uno de los lados de la estatua del jardín detrás de la estatua de la entrada y en una biblioteca también están dos espíritus en la parte de afuera de la torre y en la prisión donde estaba fargo decían que fargo fue que el que fue estaba 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 en la cárcel hasta que por alguna manera escapó como decía en el hemos encontrado dos espíritus no por fuera del edificio del de la torre donde estaba confinado fargo y en la prisión donde él estaba que por alguna razón fue libre se decía que fargo intentó tomar el control de limerín hasta que el lord se ve algo lo atrapará y bueno me diría por otro lado pero por acá hay un espíritu y no lo piense ignorar vaya es el mejor momento pero vamos a atacar el momento perfecto para demostrar el pilar de fuego y mira qué potencia bueno no es tanta potencia que digamos pero algo salgo hay otros movimientos que no pienso mostrar porque bueno me da pereza mostrarlos todos solamente muestro los que me más me interese no aprendimos nada nuevo vamos a ver aprendimos a curar curación nivel 2 está bien hay también aprendimos de regreso bueno regreso me imagino que es para regresar a la ciudad y ahora sí nos vamos al túnel baragún a partir de este camino no se encontrará a partir de la entrada del túnel baragún nos encontraremos con enemigos más fuertes ya nos hemos encontrado con enemigos más fuertes ahora y ahora vamos a contar con enemigos mucho más fuertes y si por aquí también hay que abundan un espíritu más y vamos a aumentar el poder del bien de la tierra y no aprendimos nada nuevo bueno hay ciertos elementos que a veces hay ciertos espíritus que a veces aprenden nuevos trucos o algo por el estilo y como no estamos bajando en espiral según el mapa que al final no corte la grabación como en mi grabación anterior que un diente para mirar el mapa y resulta que termine cerrando la grabación de voz así que tuve que reiniciarlo y si ya estamos cerca del túnel baragún no era la mina baragún sino el túnel la mina es lo que va más adelante y vamos a esta caseta y ahí hay espíritus en las maderas no nada de nada todavía no y otro espíritu más claro que no claro que sí tampoco 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 y listo ya hemos explorado toda la casa creo yo creo yo falta mucho por ver conociéndome a mí mismo pueda que sí no hay nada más nada bueno vamos a dar la vuelta por acá tal vez sin necesaria pero aunque es de innecesaria nada ahora sí ya no hemos dado la vuelta en busca de un espíritu ya hemos recolectado todos los espíritus que hay que estar obligados por el camino bueno tal vez me falte uno en el camino desde el barco hasta limenín y estamos en las minas en la túnel baragún con un par de cofres esperando por estar abiertos conseguimos una posición decoración y bebida del héroe al final no me equivoqué botón como últimamente me equivocado de botón será que se me olvidó recolectar las alas rojas bueno no pasa nada vaya fail bueno espero no tener que regresar no tener que salirme de esa del túnel y todo eso y nuevo enemigo y muy extraño por cierto ya hemos demostrado todos los tengo curiosidad pilar de fuego sí guau que malas hormigas vamos a intentar con roc piedra roca mira esa cantidad que cura en comparación con el enemigo de fuego de fuego con razón aguantó muy bien el el pilar de fuego y si es brutal ups guau mira esa cantidad que cura en comparación con el healing nivel 2 digo nivel 1 cura una burrada y si pueda que este el túnel sea largo no sé incluso más largo que el de la cueva azul algunos enemigos tienen algunos nombres algo genéricos se me olvidó usar el bueno es la costumbre bueno no es una burra pero nos cura lo que tenga que curar cura lo suficiente por por así decirlo el healing nivel 1 cura un poquito pero el killing 2 cura de por ahí sigue siendo como al menos esos fue bueno está claro que estos son del elemento fuego creo pensarlo son altos al fin y al cabo imposible bueno a esas alturas es para que necesito el killing nivel 2 se me ha quitado hasta me ha quitado poquito y bueno nos encontramos con unos mini túneles tengo mini fuentes que se diga túneles en esos túneles ya estamos estas alturas me imagino que deben ser de fuego wow bueno vamos a usar avalancha uy mira todo lo que quita esto dependerá de nuestra suerte por desgracia se nos acabó la suerte bueno quizás sean de viento bueno la próxima los probaré con ataques de fuego y siempre se me olvida bueno aunque termine gastándome más mana pero de todas maneras por lo que veo es bueno probar los movimientos de vez en cuando a ver qué movimiento aguantan ciertos bichos o algo puede decirlo estas alas por lo menos aguanta vamos a probar con el juego bueno bueno entonces bueno miremos bueno por curiosidad bueno desde luego la avalancha es poderosa pero hasta cierto punto así que no debo confiar mucho en esa avalancha o me costará la partida por aquí no hay nada así que vamos y si no era broma que este es un camino largo ya casi falta para aumentar el poder a ver si no me sale como para aumentar o algo bueno bueno quien sabe si me equivoco lo cortaré hasta llegar a donde estaba en caso tal de que me equivoque el camino como mi sentido de la orientación a veces no ayuda sigamos vamos vamos ya casi nos estamos quedando sin mana y si no era en broma que este camino va a ser largo wow veo un espíritu de lejos con esas hadas ups bueno bueno al menos sin querer queriendo ya sin querer queriendo ya me ya mejoré el poder del agua y mira veo un un bicho claro que sí bueno como decía veo un cofre de tesoros antes de que ese bicho se interpuncie en mi camino bueno esta vez si me toca que usar la healing nivel 2 nivel 1 que diga porque la nivel 2 es la que cura bueno lástima que no hay healing nivel 3 por desgracia ups me equivoqué de botón de nuevo y por acá bueno como dice nos lleva como unas bueno no sé si estamos en las minas o no o que nos llevan a cierto pueblo desértico dice que el mapa que estamos en el en la en el túnel baragún y listo ya tenemos lo suficiente para recuperar la salud y ahora si nos ponemos nos podemos marchar bueno es como una montaña rusa a pie como ven y si creo que si era el camino correcto no me equivocado ni nada por decirlo así que no se necesitará cortes excepto en batallas pero eso está más claro que el agua que este túnel si es largo llega para llegar al vecino donde puedo guardar la partida quizás hasta tenga que cortarlo si es necesario vaya bajada así que pusieron todo el lujo de detalles y llegamos prácticamente a una zona desértica o como o a las minas abandonadas más bien hemos llegado a las minas abandonadas aunque según el mapa estamos en el monte en el baragún y mira desde lejos se ve la cueva así que nos ponemos en marcha y como no un camino una subida en espiral me pareció haber visto un espíritu vamos a explorar los rincón las esquinas estas as si que agotan la salud como se mueven demasiado es muy difícil darles con la roca y si todas las as ya por lo visto todas las salas son del elemento viento así que bueno vamos a subir aquí no hay nada lástima que no hay ningún método para mover la cámara sin necesidad de moverme pero bueno cosas de juego ya saben y ahora sí sin más rodeos entramos a esa caverna que son más que una mina unas ruinas más bien y ahí pillamos el espíritu aumentamos el poder de la piedra de la tierra de la tierra y no aprendimos nada mmm confusión ehhh vaya 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 eso lo tengo que ver ehhh no lo tengo en claro para que sirve y si esas ruinas son como son un laberinto como lo habrán notado las ruinas laberinticas las ruinas laberinticas las ruinas laberinticas quizás a esto quizás le puedes llamar al video el poner como título vamos a ver que cuánto nos faltan bueno nos falta aumentar vamos a ver que hay por aquí bueno por acá son huequitos nada más la avalancha todo lo que tiene de poder lo le lo todo lo que tiene de poder le falta de le falta precisión lo que tiene pues lo carece de precisión se nota lo laberintico que es este esas minas esas ruinas más bien porque de minas no crees no tiene nada nada más son ruinas para que el poder de la avalancha sea brutal pero su precisión a la hora de darle a los enemigos bueno deja mucho que desear porque lo tiene le da todo le da al azar espero no darme vueltas no no les di vueltas gracias al cielo aprendí que con esas hadas ya no vale la pena usar la avalancha bueno con casi ningún enemigo porque es al azar lo mejor será la piedra pueda que no sea muy poderosa como que la avalancha más poderosa que la avalancha pero por lo menos no fallará al menos le darán al enemigo indicado bueno dependiendo del ángulo más bien dependiendo del ángulo y vamos a explorar miremos a ver si hay algo que valga la pena hay un cofre por aquí ahí voy cofre ahí está ya vamos a ver que hay una you drop bueno bueno wow ni que lo vi probemos por eso hay que explorar todos los rincones y todo eso porque quien sabe si si de casualidad no se había dado cuenta de un espíritu se que al estar cortando las batallas me costaría el leveleo pero nada 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 prendido del elemento viento vamos a ver vamos a ver por acá que hay por aquí nada que hacer no cuantos cuantos escalones cuantos escalones y ahora esta vez no hay no hay ningún espíritu que valga para devolverme a subir pero hay un cofre que valga para explorar así que conseguimos una réplica quizá la utilice cuando me encuentre con enemigos pesados cuando esté cansado de luchar contra ellos como ahora vamos a usar réplica curiosamente los objetos son más precisos que los propios propios movimientos creo que me creo que vine por el camino correcto y veo un espíritu para irte lejos y como no una especie de mini jefe o jefe o como sea soy soy una sirviente de una sirvienta de mamón he estado esperando mil años por su regreso si estoy en lo correcto pero siento que tienes las siento que tienes las tres piedras preciosas y bueno dato interesante quizá sea ella la que robó el libro el etale el etale para bueno vamos a mirar bueno dispañe Wow, pájaros, vamos a mirar, vamos a ver que elemento es, viento, wow, bueno en fin, vamos a lanzar piedras, sí, es lo mejor, es lo mejor, y mira cuánta vida tiene, mil, mil de salud, vas, me va a costar lo suyo poder eliminarla, ese rayo, bueno vamos a intentar distintos movimientos, bueno, a veces mejor voy a expirar horas de fuego, y mira, bueno, recibió dos y claro, lo recibo de lleno, cuchillo de agua, cuchillo y hielo te siento que me va a tocar que curarme vaya, ese sí que es un oponente que es de mucha altura no es como Sol, Valen, ni como Celse, ni como Nettie, cada vez los jefes se están volviendo más fuertes, y lo esquivé bueno, tengo el presentimiento que necesitaré curarme y vamos a gastar un pan de miel, primero los panes de miel, que curan poco después el resto, así sucesivamente, después los panes de miel, primero los panes frescos, después los panes de miel, después las pociones curativas y por último Spirit Likes, que son, digamos, como los últimos recursos si, le voy a esquivarla pero estamos a la deriva y vamos a curarnos de nuevo con pan fresco y combate a distancia y tenías que fallar, ¿no? no veo que me estoy arriesgando demasiado ya lo sabía ya lo sabía ya sabía a sus movimientos primero pan de miel después amuleto de plata para aumentarnos la defensa si, al caminar creo que ya es momento de esquivarlo vamos vamos a atacar con roca cuando baila invoca a esos pajaritos debo mantener distancia para poder esquivar bien el pinchoso rayo mejor vamos a agrazar otra otro pan de otro pan fresco y lo esquivamos vamos a esquivarlo y ahora vamos a usar de nuevo un amuleto de plata para mejorar nuestra defensa lo de confusión no sé para qué sirve todavía otro rayo de esos ya 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 estoy aprendiendo sus patrones de ataque eso sí sus ataques son impredecibles eso está más claro que el agua y ganamos después de una serie de golpes y todo eso al final conseguimos vencerla ah claro esa es la bueno me pareció haber visto un espíritu quizás ese espíritu es ella quizás el espíritu sea ella si mal no me equivoco bueno de todas maneras vamos a seguir vamos bajando y bueno al final le conseguimos dos cofres y un espíritu y claro bifurcaciones claro que sí una poción de curación y mejoramos de team marine de dotting west cual de dos elementos no sé bueno el fuego básicamente si básicamente el fuego y misiles teledirigidos nivel 2 vamos a probarlos en algún momento y si guau mira que que bien hemos gastado los bueno al final no hay bifurcaciones solo hue solo algunos huecos por así decirlo y vamos subiendo en en línea recta y llegamos al desierto vamos a mirar en el mapa dije mapa y estamos en dindro dindos dindondries y al al es al oeste se ubica se ubica no lo cual es interesante de ver y ahora si vamos a esta casa que me imagino que es para donde guardamos la partida y lo vamos a dejar por ahí qué ha pasado contigo qué te ha pasado perdiste tu camino en el desierto debe estar cansado de tu viaje tu largo viaje si te haces el favor porque no descansas aquí mismo eso es lo que haré y vamos a cerrar el vídeo el día de hoy y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olvide activar la campanita tampoco se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de escort y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal un saludo